Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Estaban determinados para generar una riqueza social importante. Y lo que hemos generado, con el todo incluido, es una miseria real importante. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. ¿Alguna vez han visto a ustedes en un hotel que diga prohibida la entrada al gay? Para nada. Entonces... Así es. Bueno, pero no es lo mismo a que ya te beses en el parque, ¿o sí? Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.